Buenas a todos y bienvenidos a minecraft por fin por fin la versión 1.8 después de casi un año o sea unos 300 y pico de día que se han peado los de mojan en el desarrollo de esta versión y nos traen un montón de cosas nuevas ya seguramente seréis conscientes de ellos de otros youtubers que llevan las snapshots día a día yo tengo aquí veis yo lo hacía por mi cuenta me metía cada vez cada día que salía bueno cada día me metía miraba en los perfiles miraba si había una snapshot nueva la ponía la probaba y demás todo esto lo borraré y voy a empezar una partida nueva con la 1.8 por fin y sin mod porque todavía no hay mod o si los hay no pienso jugarlo todavía hasta que no crea que es suficiente para mí el modo normal y corriente y nada yo no voy a hacer absolutamente aquí nada extraño ni nada no sé si tenéis otros youtubers que están haciendo mapas que están haciendo series con con modos otras cosas soy libre de seguir con ellos yo simplemente voy a jugar mi mundo una partida en mi mundo y voy a intentar sacar y coleccionar todos los objetos que haya los antiguos y los nuevos de la 1.8 y voy a pasármelo bien tenía ganas de que saliera de una maldita vez y allá vamos así que creamos un mundo nuevo mundo nuevo se va a llamar yo siempre suelo poner identificadores para saber cuándo borrarlo y cuando no así que si pongo mi nick y pongo voy a poner esto también que es importante saberlo para no borrarlo y voy a poner 1.8 así tenemos mi nick hacia dónde va dirigido y qué versión es o sea mi mapa para youtube 1.8 ala modo supervivencia más opciones del mundo aquí había una cosa nueva verdad que era hay esto dio que bien yo sinceramente lo voy a tocar a mí me da igual lo que digáis yo lo voy a tocar porque es que te puedes morir para encontrar por ejemplo diamante y me lo voy a subir intentos de meta voy a subirlo a 2 para ser bueno voy a subir lado porque podría decir y te estás de meta 40 bien y volverme loco ahora voy a subirlo a 23 no sé si en la pila sol y tiene 1 la pila sol y en realidad lo que sirve ahora es para para encantar para las mesas de encantamiento voy a dejarlo así y el diamante si me voy a subir a 2 porque es que es horrible buscar diamante voy a subirlo un punto al menos y que más que más tenemos por aquí el resto me da igual hasta que tenga que ser algo correcto claro las mesas de oro se van a quedar a 2 bueno si subo el diamante a 2 debería subir esto a 3 hierro lo voy a subir a uno más y carbón carbón hay suficiente por ahí y hasta sólo iba a subir un puntito a diamante y un puntito a cualquier otra cosa más y ya está y ya ver eso es trampa trampa mis cojores está aquí puesto no lo puedo hacer yo manualmente sin meterme en código sin meterme en mod ni meterme en en ningún de estos como tienen alguno un txt nada está aquí para tocarlo pues ya los toco y vosotros tocáis los cojores he hecho vámonos le ponemos una semilla me da miedo usar usar la semilla esta que es una palabra que me hace mucha gracia eh man a manapaluza o era con un asolado era con dos no manapa si manapaluza me da miedo usarla porque la última vez que la usé era una puta isla en medio de la nada solamente había agua y un solo árbol yo creo que si comenzara un resto hardcore poniendo con esta semilla sería hardcore hardcore el doble de hardcore bueno no lo vamos a poner cofre de regalo me lo suelo poner para agilizar un poco un poco la abstención de recursos me lo voy a poner que cojones en mi serie en mi mundo y me lo follo cuando me da la gana vale así que estamos hecho y vamos allá crear un nuevo mundo a ver donde se nos genera esto me va a ir un poco lento porque como ya os he dicho tengo el disco duro petado ole aquí estamos eh bien la 1.8 ya empezamos bien tengo allí caña de azúcar caña de azúcar ovejas bien bien no me puedo quejar me puedo hacer una cama rápidamente para poder dormir y pasar las noches y así no me ataque nada ya que voy desarmado por cierto siempre son 4 antorchas pero como ha aparecido aquí en este bloque pues esa antorcha la ha omitido la podría haber puesto arriba y ya tendría una antorcha además buf pues yo pensaba que me iba a sacar una... un hacha con que hubiese sacado un hacha me hubiese conformado vamos a quitar esto de aquí me lo llevo bueno con el hacha hubiese podido coger es que en realidad el cofre este solo me pongo para que me saque un hacha y ponerme a atalar como un loco y estaría muy bien eh mira que hay allí tenemos allí nieve en aquel lado los nuevos... los nuevos bloques ya sé que seguramente más de uno lo habrá visto pero yo lo muestro está la diorita y está la... tonita es que tiene un nombre muy raro tío tiene un nombre rarísimo eh hemos empezado en un buen lugar eh la última vez era eso tío una isla como lo enseño yo tío era un cacho así pequeño mira aquí os podría hacer una idea aunque es una mierda pero mira era una isla así rodeada absolutamente de mar y un solo árbol tío un árbol plantado aquí en... en un lugar de la isla y dije yo muy bien semilla perfecta para jarco ¿sabes? pero claro eso era antes de la nueva generación de... de mundo que ahora han reducido los océanos han aumentado la... la probabilidad de tierra de patatín patatán a ver que tenemos aquí bien un logro nuevo el del árbol no me ha saltado porque no lo he cogido de... no lo he cogido de allí directamente a ver vamos a empezar esto yo me pongo esto en el 1 esto me voy a quitar de aquí le he dado la mayúscula esto me lo suelo poner en el 9 dándole a los... aquí a los de estos te coloca los objetos donde tú quieras eh está muy bien eso pues si te los quieres quitar todo y ordenártelos de nuevo que es lo que voy a hacer la de esta al 1 la de esta no que van las espadas la espada vale el 2 yo pongo esto en el 3 esta la comida me la pongo en el 9 porque así si estoy con la espada y las antochas tengo espada y antocha y si subo arriba con la rueda tengo la... la manzana como por un lado y después me vuelvo aquí para... listo para la batalla eh... voy a empezar con este aunque no debería y ya que tengo... madera eh... no voy a destruir esta que no me gusta para nada que feísima es nueva pero... tan naranja a mi no me hace mucha gracia la destruimos así creando mesas de crasteo primera mesa de crasteo me deberían dar un logro por eso tío deberían dar un logro más de una deberían darle un logro por 10 mesas de crasteo abandonadas en... en minecraft bueno... eh... voy a hacer también palitos con esto así también me voy a quitar la madera esta del medio y... espera un momento esto lo voy a... le voy a meter fuego voy a ir para allá y voy a coger piedras y así ya tengo para... para un hacha y empezar a cortar madera y yo empiezo... empiezo... empiezo minecraft como un señor cortando madera con el hacha una puñetazo donde se ha visto cortar una nueva puñetazo y carbón aquí detrás perfecto siempre puede... siempre que no... no tengas carbón que es lo que hacía yo al principio cuando no encontraba carbón cogía... eh... un árbol construía un... un horno y ponía... madera arriba y madera abajo entonces se me creaba... eh... carbón vegetal viene muy bien para cuando no encuentras carbón de éste qué cojones... ha sido ese ruido... que le da sin querer aquí así... digo... digo... ya estoy escuchando pasos raros por ahí aunque no debería porque en cada versión... en cada nueva versión siempre remueven Aerobrine siempre remueven Aerobrine hemos añadido esto, esto y esto y al final del todo pone... los añadidos le ponen un más y los arreglos de bug o los arreglos de... de iluminación y todo eso bueno... los arreglos de... de fallo en general le ponen un asterisco y lo que han eliminado le ponen un menos y lo ponen al final y ponen Aerobrine removido yo creo que... que la historia esa de... de Aerobrine le vino muy bien a esta gente eh... te voy a ir por mi mesa de crasteo mesa... no te he abandonado le vino muy bien la tontería esa porque... coño eso les da publicidad ¿qué quiere que te diga? y cada vez que lo remueven se crea... se genera más comentario la última versión han removido a Aerobrine que iba a ser una tontería sin un hacha de... coño... con el rollo ese de que han removido a Aerobrine generan más... más publicidad más comentarios como la tipa esta me acabo de acordar la pava esta que ahora dice que es que tiene cojones eh es que... a veces... vienes calentito de algún sitio y te tienes que poner a... a soltarlo todo en algún lugar la tía esta ¿cómo se llamaba? Lizzie Lohan puede ser que ha dicho que se ve reflejada en uno de los personajes de GTA creo que... la hija de... de uno de los personajes no es no sé, no me acuerdo se ve... pero... por favor tía ¿cómo te vas a ver reflejado en el...? bueno sí por el estilo de vida que has llevado hija mía sí te puedes ver reflejado pero que se van a avanzar... que se van a avanzar... que se van a avanzar esta gente de lo que está eh... en ti como no tendrán modelos por ahí ¿sabes? muere muere y da una cama oh que bien también suelta en comida se me había olvidado ole y tú también bajamos hay conejitos conejitos ¡conejitos! ¿dónde está el conejo? si lo he visto por ahí... aquí está... hay conejitos también que me metieron en una de... las en nacho... no, 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 no... no sigas corriendo que te des... despeñas que te despeñas que te des... que te despeñes que es un imperativo Me ha matado también al cerdo Muere Y dame tus carnes Un buen lugar Por si me cae la noche en lo harto Que no me No voy a dejar que me caiga la noche en lo harto Porque ya tengo lana Y me puedo hacer una cama Y para nada me voy a dejar que me caiga la noche en lo harto Me aparece un creeper o algo así Como odio a los puñeteros creepers Porque quitar La mesa que has tenido con la mano Cuando tengo un hacha Ven aquí Vas a caer jovencito Vas a caer No, no Que caiga Me he metido en un Bueno, me he metido en un Me he encontrado con un bosque de estos de setas Ahí está, mira Digo, debería haber setas aquí Me voy a subir a un árbol Y voy a empezar a atar desde arriba Que es mejor Sí, pero ¿de dónde me subo, tío? Desde aquí Hala Tomas por culo Me va mal de FPS No sé si es por Podría que el disco duro hasta arriba O ya es por otra cosa O está en el medio, tío Aquí ¿Cómo vuelve este bloque? El bloque de la seta Si tuviera un hacha de diamante Vamos Te elijas ahí Te acortas ahí Y hacen un momento El carajo Me vendría muy bien Encontrar una de las otras Una de las más robres La verdad Tienes mucho pedido Bah Para allá hay mar Pues empezamos bien Leí una montaña A lo mejor me hago la casa Y aquí en la montaña Me mola hacerme las casas En huecos, tío En agujeros así Mola Parece que tengo complejo de hobby No hay setas de la otra, tío Me vendría muy bien Encontrar Aunque el bosque este Parece que crece Parece que crece En aquella dirección, ¿no? Porque hay árboles De los normales Aquel lado está pelado Una mesa de crasteo Y un horno Que ya va siendo hora Quiero andar por ahí Y voy a poner la cama Que bien, puedo dormir Hasta que la luna no sale Y voy a coger aquello Antes de que se me olvide Pero soy propenso a Olvidar Cosas Coño, déjalo entero Voy a hacer las de estas ¿Va a salir la luna ya? Quita Vale, ya En cuanto sale la luna Y el sol Una cosa muy rara Está, el sol por esconderse La luna saliendo Que te quites de mi cama, coño Que está hecho con la oveja Pero no significa que tengas que Montarte en ella Puta oveja Las manzanas las voy a guardar Mejor para Hacerme manzanas de oro Me ha parecido Joder Que te quites de medio Coño Puto susto me has dado Me ha parecido Escuchar un Teletransporte de hende Y a mí no pagáis Una oveja que subía Te ha tomado por culo, me Pesad Pesadilla De bicho Bien Filete rico Vale Voy a ir a por aquello En realidad debería haber cogido las cosas Y haber cogido la caña de azúcar Y haberme pirado en esta dirección Porque no me está gustando mucho este lado Aunque hay allí una buena Mira tío, mira Hay un agujerito Justo donde está allí Un agujerito Una ventana en dirección a todo esto Estaría muy bien Además que viene muy bien Hacerse una casa En lo alto En lo alto de una montaña Eh, mira Ahí creí aquí Creo que voy a coger un puñadillo Y todavía siguen sin Sin meter la animación a A esto de nadar Tío Es que No vas nadando Vas saltando en el agua ¿Quién coño se mueve así? Yo creo que esta gente de moria Deberían ir a una piscina olímpica Y ver a los nadadores Como se mueven allí Eh, voy a poner esto también Debería ir a por más piedras Necesito una pala Voy a coger clay Y así podría Podría sacarme Eh Clay de distintos colores Hostia Hasta luego Eh Aquí no es un agujer interesante Joder Necesito una pala Pero ya Bueno Seguiré explotando Este cacho de De piedra Este trozo de aquí Piedra, piedra Yo llevo una de esta, ¿no? Sí, pero creo que necesito mapas Para hacer los bloques Eso Voy a coger un puñadillo Nunca viene mal Aunque no me gusta, tío Bueno, así Así no Pero de la otra ¿Cuál era la que se veía Más bonita? ¿Esta o la O esta? Creo que cuando la crafteaba Esta se veía mejor Pues, pero es que Esta es horrible, tío Esta crafteada es horrible A ver cuánto necesito 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 Cuatro ¿Era? ¿Así? Sí De ahorita pulida La voy a coger Y esta es igual Y la vez esta Se ve como más Se ve como más lisa Se ve como más bonita Y ahora esta Bueno, ahora no sé Cuál de las dos es mejor Yo diría que esta, ¿verdad? Nos recuerda un poco más a esta Pero como Como más Más bonita Vale Y esto todo se queda por aquí Voy a coger unas cuantas más No debería coger muchas de estas Porque me voy a hartar De verdad que me voy a hartar De coger pie de estas Porque en cuanto empieces a meterte Un poco bajo tierra Y a buscar recursos Saca de ahí lo más grande Vamos A ver La que no tengo es de estas Me gustaría llevarme unas cuantas de estas Ah, que le he por culo al carbón Me ha parecido ver algo allí Un zombi o algo Pero no creo Bueno, sí Ha podido spawnearse En un momento Durante Los pocos segundos de noche Pero no creo, ¿no? En ese tiempo No hay oscuridad suficiente Que te quites de mi cama, coño Pesados sois No hay oscuridad suficiente Como para que se genere un Eh, eh, eh Aquí hay una cueva debajo Ese ruido dice que hay una cueva aquí debajo ¿Será? ¿Será del boqueta qué? ¿Que he visto por allí? Vale, necesito hacerme una pala Hacerme una pala Y voy a coger Clay Que también me voy a llevar Esto es gravilla Hay un puñado de clay En boca Voy a coger la de allí Cuando cojo clay Me acuerdo del mod Ese tan chulo que había De los soldados Como molaba, tío Que me ha encantado ese mod Los clay solvies Moldaban un huevo, la verdad Nos ponían ahí a pelear a muerte No, tío Bajo el agua no También debería coger arena Para hacerme ventanas y demás en la casa Pero eso lo voy a coger mejor de algún desierto Aquí es gravilla, ¿no? Sí Voy a llevarnos un puñado suficiente Para cualquier cosa Por ejemplo, para maceta Debería sacarme también el bloque de la maceta Si quiero No, tío Si quiero sacarme todos los bloques Y coleccionarlos todos Hazte con todo En vez de con Con Pokémon con bloque Es horrible Moverse por el agua, tío Pero Asqueroso Vale Debería Mira, pobre La he metido en el agua Y no No puede salir Se ha quedado ahí como ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Ahora Ya está fuera Una cosa es que no te dejes montarte en mis coces Otra cosa es que Sea cruel contigo Y te dejes ahí metida en el agua Ya voy demasiado cargado Esto para mí es demasiado cargado Tener dos líneas así Es demasiado Me vuelvo loco cuando llevo el personaje de De Diablo cargado Con tan pocos espacios También Wolowarka Con las bolsas llenas Esto para mí ya es demasiadas cosas Demasiados elementos por aquí por medio Y también me pongo un poco nervioso Si lo veo Si lo veo todo un poco desordenado Esto me lo voy a poner aquí Y esto Aquí A las veces que dé Sobreviviré con Con esto Así de raro puesto Bueno Pues Ya está ¿No? A buscar un emplazamiento Un arma Sería lo bueno Porque andas de lado Mira Tú Escúchame Estoy hablando Te he dado una oportunidad Otra no te daba Puta manía De subirte las cosas Coño No te subes mis cosas Oye Que son mías Eh Sí Los cojones Me la iba a poder hacer al revés ¿No? Más espada Necesitaría hacerme Otro pico Solo por si acaso Esto los terminaré quemando Los terminaré usando como combustible Eh Un hacha Posiblemente También me vuelve a hacer falta Otro hacha Y la pondré Aquí Vale Pues con eso Ya estamos Listos para Buscar Nuestro asentamiento Voy a quitar Esto de aquí Esto lo voy a poner aquí Para ponerlo de forma Rápida Y bueno ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el infinito ¿No? Jeje Te gusta verme saltar ¿Eh? Hoy te queda Vamos a ir para allá Hacia aquella dirección Debería ir a la montaña Y subirme Y Y mirar desde lo alto Eh Un lugar mejor Estoy por quedarme aquí Pero es que No me gusta tío Se ve Se ve tan Aburrido Estoy con la montaña Que hay allí Por si quiero Necesito picar piedra Voy a tener piedra Para rato Estoy rodeado de árboles Por si necesito madera Es que no sé Tío No me gusta No me gusta este lugar Así En realidad Esto así tan plano Debería servirme Para construir cualquier cosa Pero No sé ¿Le falta eso Que dices tú Este no es un buen sitio? Es práctico Pero no es un buen sitio Mira Tendría hasta agua Tío Pero no me gusta Hasta lava Si es que Me lo están Me es semilla Si es que me lo están poniendo Tío Me lo están poniendo aquí a huevo Debería quedarme Pero Que no tío No 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 me gusta este lugar No me gusta este lugar Porque es perfecto ¿Sabéis lo que os digo? Quiero que sea un poco más Un poco más accidentado Un poco más Que sea algo difícil Tampoco me voy a ir a un desierto ¿Sabes? Ahora de aquí voy a coger La arena que necesito Voy a dormirme Pero ya No quiero bichos A mi alrededor En ningún momento Debería construirme Algo aquí provisionalmente Y llevarme Oye tío Pero que esto está bien ¿Eh? Eh Esto me gusta un poco Voy a llevarme La arena de aquí Ya que está aquí No Ese no Este sí Este también Otro ruido de eso Tío Tiene que haber una cueva aquí Una ravine Capaz de estar De que De que estoy encima De una ravine Tío Tengo que estar encima De una grieta De esa gigante Este 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 sí Y este Así dejamos el agua tranquila En En su lugar de reposo Como le dijo Aragón Al otro No me acuerdo Quien de los dos es No molestes al agua Estoy cogiendo mucha arena Porque Nunca es suficiente ¿Sabes lo que os quiero decir? Después te pones a construir Y te vuelves loco Construyendo Y nunca Nunca tienes suficiente arena Bala Bala Vaya Me hago doble de todo Pero no me hago Ahí No, no Eso estaba bien puesto ahora Ay Pues Otra pala Pala, pala Me podría poder hacer pala Con esto, tío Es piedra Sigue siendo piedra No me jodas Vale Aunque debería poner aquí la arena Pero a ver Donde pongo yo hasta ahora Ay Quédate por culo Que me vuelvo loco Y no Y no ordenamos Yo quiero Hazte otra mejor Hazte otra Porque Así Así está la cosa Pues nada Voy a quedarme por aquí Voy a seguir cogiendo un poco más de arena Y buscaré un emplazamiento Para quedarme Definitivamente Y empezaré a establecer ahí mi hogar Y ahí en busca de cosas Y quiero coleccionar Todo lo que Me quiero hacer Un lugar donde ponerlo Todo Para ver Todo lo que había antes Y todo lo que han metido después Si es que Recuerdo Solo todo lo que había antes Que esa es otra Que no estoy yo muy seguro Hey, conejete Mira las orejas, tío Que bonito que es No puedo hacerle nada No puedo llevármelo ni nada Hola, bonico Ay, que bonito que es Si es que Si es que es tan adorable Te da ganas de meterle un palazo en la cara Pues eso Que aquí me voy a quedar Eh, aquí también puedo coger Aquí me voy a quedar Y Bueno, aquí voy a dejar el vídeo Pero voy a buscar un lugar Donde quedarme Voy a subir encima de la montaña Este Voy a Voy a ver Desde arriba Un Un mejor lugar Donde elegir la zona Así que Ale Ahí os quedáis Que le voy a tirar el vídeo No puedo hacerle nada 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 Gracias.